bienvenidos de nuevo a un episodio más de su segmento la crónica niner esperando que tengan un fantástico día y bueno primero que nada antes de iniciar este segmento una disculpa por no estar presente en estos pasados días todavía traemos unos pequeños problemas de salud ya estamos saliendo pero bueno vamos a continuar y vamos a tener toda la información en relación a nuestros 49 en estos próximos días primero que nada vamos a hablar del por qué este equipo ha sido completamente diferente en los primeros cinco partidos de la temporada y en estos últimos dos bueno ha sido un completo desastre y no es obviamente apuntar a jugadores en específico sino que sabemos esto han sido derrotas de equipo primero que nada vamos a hablar de los errores balones sueltos dos balones sueltos en la zona roja obviamente eso va a aniquilar a matar a cualquier equipo si llegaste a la zona roja de tu oponente y tienes balones sueltos en este caso christian mcafree ha tenido dos balones sueltos en la zona roja que al menos nos han costado tres puntos en cada uno de los partidos suponiendo que no se anotara el touchdown otro punto sumamente importante han sido las faltas en el en el partido en contra de los cafés de cleveland tuvimos más de 100 yardas en castigos y en el partido en el en contra de los vikingos de minnesota tuvimos faltas sumamente importantes a la defensiva y también un par a la ofensiva obviamente eso va a de la misma forma a aniquilar a matar a cualquier equipo definitivamente debemos delimitar el número de faltas que tengamos por partido eso va a ser sumamente importante crucial para el resto de la temporada otro punto sumamente importante es que nuestra defensiva no ha jugado bien no ha estado presente al 100% en estos últimos dos partidos en el en el partido en contra de cleveland fue un completo desastre en contra de un coreback suplente en contra de un corredor suplente fue un completo desastre en el caso de minnesota los problemas llegaron en terceras oportunidades si bien podíamos detener en primera segunda oportunidad en tercera oportunidad los vikingos de minnesota básicamente completaron cada una de las oportunidades en bueno de sus terceras oportunidades y aquí viene un dato sumamente curioso en el caso de los 49 en toda la era de cal shanahan en la defensiva ha sido históricamente mala en terceras oportunidades en situaciones de tres yardas o menos ahora en este año no solamente los 49 son una de las peores defensivas en terceras oportunidades y corto yardaje sino que también son una de las peores defensivas en contra de cualquier situación en tercera oportunidad no importa si es de corto yardaje si son más de cinco yardas o si bien son de más de diez yardas las terceras oportunidades no importa es una de las peores defensivas en la nfl otro punto sumamente importante en años pasados no solamente en esta temporada la defensiva de los 49 se había caracterizado por no permitir jugadas grandes este año no solamente han permitido jugadas grandes es decir de más de 30 yardas sino también que han llegado en momentos críticos esa última jugada de la primera mitad fue una de las jugadas más idióticas que he visto en mi vida cómo puedes mandar blitz seis jugadores dejar sin protección a tus corners uno contra uno mandar a tus safeties en carga eso no se puede hacer lo entendería si los vikingos estuviesen contra la pared cerca de su yarda de anotación tratando de hacer un safety o tratando de forzar alguna situación en la cual pudiese recuperar el balón tal vez una captura pero definitivamente no puedes hacer eso cuando estás cerca de la yarda 50 es una situación en la cual tienes que proteger la jugada grande para mí esa fue la jugada que costó el partido ahora sí bueno tenemos las intercepciones de brock purty vamos a hablar en eso en un segundo sin embargo esa jugada creo que no solamente fue la jugada crucial sino también moralmente tuvo un impacto en la defensiva para la segunda mitad ahora por último punto vamos a hablar de las intercepciones de brock purty en los primeros cinco partidos cero intercepciones en estos últimos dos partidos tres intercepciones de brock purty en el caso de los cafés de cleveland bueno tal vez no tuvo muchas implicaciones debido que no fue al final del partido pero bueno obviamente que no podemos tirar intercepciones ahora en el caso en el partido en contra de los vikingos de minnesota bueno sabemos tuvo dos intercepciones al final del partido la primera un pase a joan jones 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 Donayuk hace una gran atrapada, sin embargo, esa jugada es nulificada por el holding que sucede con nuestra línea ofensiva. Posterior a esa jugada, Brock Purdy hace un gran pase a Divo Samuel. En este caso, en el partido en contra de los vikingos de Minnesota, era una jugada muy similar, al menos una variante de esa jugada. Y Johan Jennings no es ni cerca, ni cerca tan rápido como lo es Divo Samuel. Esa jugada, en mi parecer, debió haber sido diseñada para otro jugador, no para Johan Jennings. La razón es que Brock Purdy tira sus pases con muchísima anticipación. Los tira a una zona, no directamente al jugador. Si el jugador no puede estar en esa zona, al menos cerca de esa zona, obviamente que ese pase va a tener muchísimo riesgo de ser interceptado. Esta jugada debió de haber sido diseñada para jugadores como Ronnie Bell o Ray Ray McLeod. Definitivamente, si ven la repetición de esta jugada, pueden ver de cómo Johan Jennings, en un momento, trata de hacer una finta hacia el exterior, hacia el poste, para hacer el quiebre hacia adentro. Ese tipo de movimientos le tomaron muchísimo tiempo para estar al menos cerca de la zona en la cual el pase fue tirado. Si hubiese sido otro jugador, hablando de Divo Samuel, Ronnie Bell o Ray Ray McLeod, tal vez no hubiese sido completado el pase, pero al menos el jugador hubiese estado cerca de la zona donde el pase fue tirado. Ahora, obviamente tenemos que poner la responsabilidad también en Johan Jennings, que él debió de haber estado en ese momento cerca de la zona en la cual el pase fue tirado. Y obviamente la gran responsabilidad de Brock Purdy. Si Brock Purdy ve que su jugador no está al menos en una posición en la cual pueda hacer la jugada, ese pase no debió de haber sido tirado, pero como lo comento, Brock Purdy tira sus pases con mucha anticipación. Es un gran don que tiene Brock Purdy, que no muchos corebacks en la NFL lo pueden hacer. Debido, obviamente, a que no tiene el brazo más fuerte, debe de tener ese toque preciso, ese movimiento que le permita tirar los pases con muchísima anticipación. Siempre hay un riesgo, sin embargo, en este caso, en esta intercepción, yo pongo la responsabilidad en tres partes, no solamente a Brock Purdy. Y creo que la jugada no era mal diseñada por Kyle Shanahan, sino solamente el personal que tenía en el campo de juego no era adecuado para esa jugada. Ahora, la jugada, la última jugada, la intercepción, que bueno, al final de cuentas fue la que cerró el partido, fue el último clavo en el ataúd. Fue una gran jugada de la defensiva de los vikingos de Minnesota. No hay excusas para esa jugada. Brock Purdy obviamente trataba de hacer algo con sus piernas, tenía muchísima presión y bueno, no se dieron las cosas. Ahora, estos factores obviamente han influido muchísimo en que los 49 hayan perdido estos dos partidos. Sin duda alguna, tienen que mejorar muchísimo en estos aspectos. La defensiva tiene que jugar muchísimo mejor. Ese no es una gran duda. Y bueno, antes de cerrar este episodio, un punto que casi se me pasa es el tiempo de posesión. Sabemos que si bien ahorita nuestro fuerte es la ofensiva, debemos de mantener el mayor tiempo posible a nuestra ofensiva en el campo de juego y la defensiva definitivamente que no está ayudando. En estos últimos dos partidos, el tiempo de posesión ha sido claramente dominado por el equipo contrario en el caso de los cafés de Cleveland y especialmente en el caso de los vikingos de Minnesota, donde sus ofensivas estuvieron la mayor parte del tiempo en el campo de juego. Sabemos que si dominas el tiempo de posición durante el partido, es muy probable, es factible que vayas a ganar. Esa no es una teoría, esa es una realidad. Y bueno, hasta aquí este segmento de la Crónica Niner. De nueva cuenta, muchísimas gracias por tu atención. No olvides suscribirte, comentar, darnos un like y no te pierdas los próximos episodios de tu podcast de Red & Go All Niners.